Amita, ¿cómo vamos? Bien, escapando del temporal. Sí. Y se viene, se viene la lluvia. Sí, con todos. Sí. Y se viene. 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 Hola amigos del canal, ¿cómo andan? Miren cómo está. Está lloviendo. Villa Regina, volvimos nuevamente. Está crecido el río. Otra vez estuvimos hasta por allá. Ahora está más crecido. Vamos a ver que logramos encontrar un ratito. Hasta donde nos deje el agua. se está cerrando. Se está cerrando. Después de más de un mes sin salir, volvimos nuevamente a ver que logramos encontrar. Bueno amigos, primer señal. 11, 12, puede ser una puta. Está muy crecido el río. No vamos a trabajar mucho porque... No vamos a trabajar mucho porque... bien amigos. Bien amigos, es un pedacito de un reloj. Es un ganchito de un reloj. Bueno, lo alcanzarán a ver. Bueno. El primer señal. Ahí está. Ahí se escucha. A ver si lo podemos sacar en esta. 18. Puede ser una moneda de 50 centavos. O puede ser otra cosa, pero... Aprendiendo a conocer el Equinox... A ver si no está. Bueno, parece que salió, amigos. A ver... Ahora salió en la primera. A ver. Un pedacito de bronce. ¡Ah! No debías saber que buena señal. A ver... qué será ahora. A ver, a ver qué será, amigos. Puede ser que salió. A ver si se salió. Madre 10. Madre 10, Madre 10. ¿Qué será? Ahí está. Esto es... Un pedacito de billa. Bueno. Vamos a ver. A ver si se lo arranqué. Algo hay aquí. Espera. Esto es... Buen miedo. Ya va a ser. Un pedacito de chap. Bueno, amigos del canal. Hasta acá llega el video. Vamos a apagar el equipo. Cuando hay lluvia y tormenta, el equipo atrae los rayos. Así que vamos a apagar el equipo. Consejo... Yo no quiero hacer la prueba. No quiero hacer... El animalito de prueba para esto. Así que vamos a estar apagando el equipo. Ya está apagado, como ven. Y ya está apagando el valle. Espero que este consejo le sirva para todos. Hay que tener cuidado. Si atrae los rayos o no, yo no me voy a... No lo voy a experimentar. Acho que le lluvia que nos vestimos el video. ¡S frighten las corte! ¡Es super! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.